Yo amo la vaca como ella la va a cuidar y todo eso. Oyeron bien que la amaba, yo lo oí claro. Y todas las cosas que hace ella pues. Pero como dijo ella, si es Juan. Es que yo la amo. Ajá, dijo. Ella la amaba. Ella la amaba dijo, no dijo que amaba la vaca. No ha dicho eso y a mí. Es que no ha dicho eso. Juan tiene todavía cara larga de mentira. Y negar. Y negar las cosas. ¿Por qué las está negando? Saque pecho y afronta. Es que no ha dicho nada. Ay no lo dijo nada. Lo está negando. Piensa que los otros. Los otros sordos son. O pequeños piensa él. Ay Dios mío. Lo está negando. Juan. Este Juan ya se hizo una bola. Lo está negando. Y le acaba de decir. Si. Y es verdad. Pero es verdad. Es verdad que pues. No está negando el todo pues. Si. Este hombre. No, este pobre hombre está afectado. Pues. ¿Sabes la cosa? Si. Y a mí. Y a mí. Y a mí. Se le agarra pie. René. René. Por fin yo no lo entiendo Juan. Es que me enamore de ustedes. ¿Qué es? Me enamore de ustedes antes. Ay. Eso significa. Donde quiera. Lo siento. Pero con el tiempo. Pues la verdad. Me enamore de ustedes. Y como él es dócil y fácil. Y sensible. Creo que nosotros. Creo que estamos bien. Yo creo que aquí. Esa palabra va a ser más adelante. De qué? Vamos por allá. Y allá dice. Ah va allá más adelante. Le digo. Ay si ni tiene valor. El hombre. Pero para Bocón. Si. La verdad. Yo me enamore. La amo. Y la verdad. Quiero estar con usted. Y la verdad. Yo quiero. Trabajar. Y de gratis. Y yo lo que quiero estar. Lo que quiero estar. Con usted ya. Venga aquí. Regresemos. Que? 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 La gallina no tiene valor. Que? Que? Dígale. Dígale. Dígale usted a él. Que le agarra. Por Juan. Que? Que? Ya me enamore de usted. Que? 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 Ah gale que. Que? Que hypocana. Que? Que no estaba imagin degree. Que? No Copy. Que? No. Que? 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 Venga. Que? Yo! Que. Que? post. Que? pero si le gusta un poquito aunque sea pues que lo niega todo y yo estaba diciendo otra vez que entonces en que estamos estamos ahorita pues aquí parados los dos juntos y que yo me enamore y yo no se ni se como fue pero yo si se como fue y se enamoro también de mi pues yo no se lo que me enamora de usted ya a mí yo siento que va muy rápido va muy rápido me enamoro usted si mira la verdad usted pero no le he visto yo hasta no me lo esperaba de usted ni yo me lo esperaba yo no se que paso me enamore y si eso paso como no me voy a enamorar de usted ya me mire la princesita que es la persona como es usted pero Juan si yo lo trataba bien cuando estábamos trabajando en un trabajo pero usted confundió las cosas quizás a lo mejor pero me enamore no se que me agarro y yo lo que hago es pensar en usted y todo eso yo lo quiero Juan pero Juan suélteme escúcheme escúcheme lo que le voy a decir yo lo quiero pero no lo amo pero ya que sea un poquito ya me quiere ya me quiere yo sé que dentro de tres meses cuatro meses cinco meses que diría yo mañana puede estar enamorada de mí ya no así tan rápido Juan la verdad que yo siento miedo pues a que como va a sentir miedo miedo a enamorarme yo también a eso porque yo le he tomado un cariño a usted como mi empleado pero no no por eso voy a decir que yo lo voy a amar pero ya ya me quiere ya a mí ya me quiere si lo quiero pero no es lo mismo que lo ame así que no lo amo y no confunda ya las cosas Juan yo lo siento pero no lo amo pero ya me quiere un poquito y yo yo sé que tal vez la han hecho sufrir pero yo no la voy a dejar sufrir pero yo voy a luchar por usted y lo que quiero es eso es lo que dice estar por usted cuando está enamorado es lo que le dicen a uno y ya después pero es otra clase de gente no yo clase de gente no Juan la verdad que yo lo siento mucho Juan pero yo como ya le digo yo a mí me da miedo pues enamorarme y mejor ya me hacía enamorado de mí y puch que yo me estoy feliz pues feliz, feliz no Juan entienda por favor yo le cuidaría la paja yo le cuidaría la paja solo es un cariño que le he tomado nada más y no quiere decirse por ese cariño yo lo voy a amar así que lo siento mucho Juan pero no si ame una oportunidad la que necesito es una no Juan necesito una oportunidad hasta un 5 una no Juan yo lo siento mucho pero ya le dije que no por favor solo es un aprecio que le tengo entienda Juan por favor yo lo siento mucho pero le voy a pedir un gran favor ¿quién me va a pedir? ¿quién lo va a juntemos? ya no me busque ya olvídese lo que sientes por mí por favor ya me entiendanme ya me da miedo enamorarme y después que me van a pagar mal no te llame hola entienda Juan por favor hola le estoy hablando y no me escucha llame ¿y a usted qué le pasa Juan? ¿por qué me empuja? no no entienda yo ya ya no siento nada por usted ya me por favor si ya entiendanme Juan por favor pero dígame que si lo hay una posibilidad ya no me busque Juan yo lo siento mucho ya me ya no me busque Juan ya no llame por favor si llame ya me no me vas callando me vas a dejar de jalar estas frustraciones que yo no tuve me las van a parar ahorita va la ahorita tengo que aprovechar que yo Ahora dejan otro que van acá Se le hace una picardilla Es raro, se lo digo No se le creen que alguien me ha buscado Si lo han olvidado, nadie lo tiene que hacer Coño, son esos trayaquidos Esta gente que va a pagar un cumpleaños y lo dejo aquí Pero lo han trabado más que el alquiler que el tío 4 Qué bonito de ropa le han echado Ay, traen un voladizo aquí Dice, vamos a ver Dice No trae de quién para quién, pero digo, qué lindas frases trae Dice Para la persona más hermosa dice que existe en este mundo A ver, para quién quiere esta cosa Qué hermoso lo que dice Puedo mirar ahí O sea, es que... Tenía mucho... Uy, que esa persona ni escribir puede, Dios Pero bien Qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué lindo Ya me imagino, muchacho, lo llevaba así muy bien Lindo Qué amarrado, es que lo hay que ver Ah, esto es como voladizo, eh Vamos a leer Rodri Le doy lo mismo, la misma frase que le iba a hacer Hola, princesa Quiero agradecerte Por todos los momentos hermosos que hemos pasado Y... Sabes, creo que no pude haberle pedido Algo más a la vida Eh... Que... 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 Y... Tengo que ver quién es, muchach, quién es Ay, ya tengo el mirador secreto, pero no sé quién es Ah, pero igual me encanta, está súper bonito y... Ay, qué lindo Pero... Ah... Es tu mirador secreto Ay, qué hermosísimo Pero igual... Pero y si me amas Es que, o sea... Sí, dice te amo, pero es que no entiendo Este mirador secreto Ah, bueno, yo me amas Igual me encantó muchísimo Yo me amas Es que yo te voy a sentar todavía ahí al rato frente a la relación, ve A ver... Vamos a ver Vamos a ver A ver, qué hay No, mamá No, mamá, tú no te grabas Eh, no, no es como... Mientras tuve allí ¿Tienes el regalo? ¿A quién? Chávez ¿Quién te lo di? Eh... ¿A quién? Ana ¿Quién te lo dio? Nadie ¿Quién te lo dio? Nadie ¿Quién te lo dio? Nadie, nadie ¿Por qué fue? Ay... ¿Misterioso? Misterioso, no tiene nada de misterio, es un regalo Quiero ver ¡No! ¡Deja! ¿Y esto qué dice aquí? Demelo, usted es mío Déjame una explicación, ¿por qué dice que Olga te amo? ¡Nadalo! Demelo Deme una explicación, pues No hay ninguna explicación ¿Quién te lo dio? ¿Por qué? No, el que dice Olga te amo Nadie... Déjelo No, no me vas a decir, me estás mintiendo, ¿verdad? Yo ahora te estoy mintiendo ¿Y entonces por qué dice Olga te amo? Ah... ¿Me los regalaste? ¿Qué? No tiene nada de malo, es un regalo No tiene nada de malo, es un regalo ¿Por qué se enoja? No te puedo decir ¿Por qué? ¿Por qué? No, amor No, amor Es una... Ay, Dios La voz... No tiene nada de malo, es un regalo Igual, no es nada importante Pero no ¿Pero por qué dice Olga te amo? Ay, yo no sé Tú chica, ya dejé eso, hombre ¿Cómo? ¿Cómo quieres que yo me siente así? O sea... ¿Quién te ha dado ese regalo? ¿Usted? ¿Ah? Ya, hombre, deje, estás mintándome, ya Si yo tuviera algo... O sea... Yo no le dije a hacer nada ¿Ah? Yo no le dije a hacer nada A ver, ¿qué es? A ver, ¿qué es? Está bonita ¿Traiga para acá ese regalo? ¿Por qué me lo avienta? ¡Grosero! Sí, decía Olga, te amo Chute, ¿eh? ¡No! 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 Te amo Sí, estás. Gracias.